Por cuarto día consecutivo, sindicalistas de la Procuraduría General de la República están en suspensión de labores, afectando a decenas de usuarios. Por eso les pido perdón, les pido disculpas en nombre de 1.125 empleados, que es por lo que estamos luchando, pero no nos quieren escuchar. Es la respuesta que sindicalistas le dieron a Rosa Cándida Flores y a su esposo. Ellos recorrieron más de 80 kilómetros para solicitar ayuda a la Procuraduría General de la República por un proceso penal en contra de su hijo. Se lo llevaron así enredada, y él estaba cumpliendo con sus deberes, porque él estaba haciendo un oficio en la escuela, y él hoy en diciembre iba a terminar. Yo no sé por qué se lo llevaron, y enfermo se lo llevaron. El sacrificio de levantarse a las 4 de la madrugada y de gastar en pasaje, aseguran, fue en vano. Vamos a regresarlo solo con el pasaje y sin comer nada, porque yo pensé que no iba a estar cerrado aquí, ¿por qué no hubiéramos venido si prestábamos hecho el piso para venir? Desde el martes, sindicalistas suspendieron las labores en las 17 sedes de la Procuraduría a nivel nacional, para exigir un refuerzo presupuestario de 3.5 millones de dólares, que sería destinado al mantenimiento del edificio, el cual asegura sufrió daños con la ruptura de una tubería de agua potable, que se filtró desde el piso 7, y también para pedir un incremento salarial a los más de mil empleados. En enero, únicamente a 263 defensores penales fueron beneficiados. Hemos hecho un llamado al señor presidente de la República, al señor ministro de Hacienda, para que nos reivindiquen con una dignificación, y que ya nos habían prometido un refuerzo presupuestario mejor. La medida de presión afecta a la población, dice María Isabel Vargas, que tuvo que pedir permiso en su trabajo para viajar desde Senzuntepeque, departamento de Cabañas, hasta San Salvador, para entregar unos documentos. Tenía solicitado los servicios, estamos en suspensión de labores. A las 3 de la mañana, hemos pagado taxis, y hemos tenido que pagar un bus, o sea, eso nos afecta mucho. ¿Cuánto gastaron para venir acá? ¿Solo para la avenida? Solo para la avenida, mínimo 10 dólares. Como ellas, son decenas de personas que han tenido que regresar a sus casas y trabajos sin realizar trámites en la Procuraduría General de la República. El único servicio que se mantiene es el de la defensa pública, porque son juicios que ya estaban programados. Por el momento, la decisión de suspender las labores en la institución se mantiene. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.